Los premios Naranja y Limón ya tienen nombre y apellidos. La peña periodística Primera Plana 2012 ya se ha pronunciado. Premio Naranja a Tamara Falcó, la que se consagra como heredera de la reina del papel cuché, ha conseguido desbancar en la categoría más dulce a los mismísimos Paula Echevarría y David Bustamante y al cantante Pablo Alborán. Y en el lado opuesto ni Francisco Rivera ni su hermano Kiko. Los ganadores indiscutibles como personajes más agrios y que podrán pasar a recoger su premio Limón son Borja Thyssen y Blanca Cuesta. La ceremonia de entrega tendrá lugar esta primavera. Veremos si tan ácido matrimonio le pone al premio una nota de humor y lo recibe con los brazos abiertos. Y en la categoría especial el Naranja correspondido al Club Atlético de Madrid prácticamente por unanimidad. Y el agrio Limón especial se lo ha llevado la clase política por goleada. Ahora habrá que determinar quién es el valiente que viene a recogerlo tal y como han afirmado en la peña. Vicente del Bosque ya tenía asegurado el premio especial Primera Plana y Ángel Nieto, el galardón a toda su trayectoria profesional bajo la categoría mandarina.